El macho y hembra de la raza JIR ganaron los títulos de grandes campeones de la Expo Cruz 2015. Ambos ejemplares también sacaron los primeros lugares en otros campeonatos. Este toro, desde que vino a la feira, nunca ha perdido por su arqueamiento de costillas, su caracterización racial, su limpieza de posterior, la característica del animal lechero. Él ganó, él ven ganando hace dos años, pero en ninguna feira. Agua Precru, Expo Norte, todas las feiras que han ganado. Sí, recién están coletando seme y tienen sus dos primeros hijos nacidos. La hembra JIR, Acacia, fue premiada por su contextura en las ubres, su forma femenina y materna. La propietaria dijo que su leche no es grasosa, esto cuando pasa a ser un alimento sólido. Acacia es muy especial, ella es una hembra joven. También una gran lechera, es un animal que tiene una contextura ya heredada de grandes espacios intercostales, buena respiración, tiene una ubre también que se dilata, tiene una voluntad de comer mucho, entonces así ella va aumentando su metabolismo. Y en la raza JIR, por supuesto, tenemos la calidad de leche que es muy alta en graso, en sólido y es una leche muy especial. Bueno, Acacia es una vaquilla de primer parto, tiene su bebé, que lo vemos en este momento acá. Y ella es una vaquilla joven, que es la primera vez que viene a la feria, entonces un poco nerviosa, un poco inquieta. Su peso corporal está alrededor de 480 kilos y es una vaca que lo que nosotros pesamos en ella es su leche, cuánto produce a día, que está en el concurso lechero. Pero acá lo que nosotros vemos ya es el conjunto de vacas que todas han sido premiadas y ella en su competencia, en su área. La novedad en bovinos dentro del Expo Cruz 2015 fue la raza Gucerá, donde se mostró a hembras con un gran tamaño y resalte corporal. Estos animales son criados en las zonas tropicales y desérticas de Bolivia. La raza Gucerá es la raza milenaria más importante de lo que consideramos el cebú. Este cebú se desarrolló en los desiertos de la India. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros? Porque viene a ayudarnos a poder trabajar en las áreas igual en Bolivia. Tenemos nosotros áreas desérticas, que este ganado nos va a dar un apoyo para poder formar, si ustedes ven el volumen que tiene de carne, un animal grande. Entonces, cuando hagamos los cruzamientos en el Chaco, por ejemplo, con el Criollo, nos va a dar un animal productivo, grande, gracias a que ella aportó su genética de carcasa, volumen, fertilidad, mansedumbre y muy buena madre, habilidad materna. Entonces, esa raza nos está dando una alegría y una proyección para todas las zonas más secas de Bolivia. Ella es una vaca que a 40 grados está en confort, y come también alimentos toscos. No es exigente y camina mucho, es buena madre. Nosotros la estamos criando ya, calculo que 10 años. Entonces, hemos ido conociendo la raza e investigando más diferentes linajes. Estamos muy contentos y hemos visto que también hay otros criadores. Entonces, felicitamos a toda esa gente que está haciendo este aporte. Y bueno, también la feria está muy hermosa. Agradecidos estamos porque está cada día mejor y apoyando a los productores. Fue campeona en Brasil. Exactamente, no sé, pero yo mido unos 65 y ella más o menos de mi tamaño. La cabaña Curichi Grande utiliza los embriones de las hembras para obtener ejemplares más productivos. Así también, venden el semen de los toros. El objetivo es ampliar esta raza en territorio boliviano. Asimismo, la cabaña fue parte del libro El Gucerá de Todos Nosotros, de José Octavio Lemos, que es el resalte trabajo que se realiza dentro del país. Este libro es un libro que recién acaba de ser lanzado en Brasil. Habla sobre el Gucerá en Brasil y el mundo. Y acá nosotros, como cabaña Curichi Grande, estamos representados por estos ejemplares. Y en este momento tenemos ya 200 hembras en la estancia. Y estamos muy contentos. Y la gente que lo ha utilizado en los cruzamientos, por ejemplo, Toro, Gucerá, Sobrevaca, Nelor, en la Chiquitanía ha sido excelente. En el Chaco, Toro, Gucerá, Sobrevaca, Criolla, excelente. Entonces ya estamos con dos proyectos que están siendo utilizados. Vamos a ir haciendo muchos más y adaptándola a la raza a diferentes áreas, porque ella es para lugares secos. ¡Gracias!